¡Alto aquí, verá! ¡Mire cómo, mira qué! ¡Déjenme grabar aquí, mire cómo se viene! ¡Salud, hermanitos! ¡Salud, bien dije! ¡La mano! ¡Levanta la mano! ¡No, en vivo! ¡Vamos! ¡No se vaya a caer porque voy a dejar ir de grabación! ¡Se vea una robadita! ¡Se roja! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Esta roca de Jesús ¡No confío en las cosas del mundo! ¡Canta, hermanito! ¡El me guía! ¡Buenicione! ¡Consul! ¡Yo mi fe y mi esperanza la tengo! ¡Fundada en Cristo! ¡Ele fin! ¡Esta roca de Jesús! ¡Esta roca de Jesús! ¡No hay nada! ¡Y el mundo al que puedo verme! ¡Pues mi vida descansa y segura en la roca está! ¡Esa roca de Jesús! 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 Esa roca es mi cripto y mi fe desvanece si dejo de ver. ¡Uf! ¿Dónde va la línea? ¿Aquí anda agua yo, hermano? ¿Aquí anda agua yo, hermano? Venga. ¿Y si quieres un juguito, quieres un juguito? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué va, hombre? Mira, pues aquí pasamos invadiendo su terreno. No, no hay problema. Este terreno no es de nosotros. ¿Quiere dar un saludito? No, bueno. Un saludito, pues. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama? Mariano Cepeda Cruz. ¡Ah, mire, hombre! ¡Qué bonito que individuen ustedes! Sí, bonito. ¡Solo! Todo es un bosque. Bosque, ¿verdad? Un bosque fresco, aquí. Apartado del bullísimo. Sí, hombre. Mire que aquí uno goza de aire puro. Sí, hombre. Buenas. Dígase, bendiga. Sí. Qué bendición, ¿verdad? Esto va por obra de Dios. Ellas y ellas viven acá. Sí. Años. Tenemos como cincuenta años. Cincuenta años. Como cuarenta años. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición tan grande. Nada de bullas, solitos y tranquilos. Sí, solitos. Aquí. Qué bueno. Un saludo, hermanita. Venimos del culto. Sí, mire que no pude ir. No pude ir, ¿verdad? Sí, mire. Sí, mire. Unos andan en la escala, otros andan en el mundo. Sí, mire. Por eso no los descubrimos. No hay como bajar el cabal, sí. Porque el que esté a su regla, va por su cabal. Así. Qué bueno, nos alegramos verle. Que Dios le bendiga, oye. Bueno. El 30 vamos a estar en el río grande. ¿El río grande? Un culto, sí. Ah, pues ahí. Vaya, que Dios le bendiga, pues. El 31 hay bien. Amén, gracias. Que vaya bien. Gracias, gracias, hermano. Bueno, hermano, aquí vamos ahorita. Estos lugares son bien bonitos, hermano. Sí. Uno se goza porque la verdad es que... Ellos también han conocido de Dios. Sí. Y es bonito lo que hablan, hermano. Oh, sí, claro, pues. Sí. Porque la gente que anda en su mundo no le gusta que les hablen de Dios. Cierto, es verdad. Sí. 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 Ya llegamos de los carros. Vamos a ver. Sí. Sí. Pero es que la gente vive la mamá y la mamá. Mi Dios mío. Para que te llegara la casa. Sí. 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 Qué bonito esto, miren. Sí. 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 Sí.